Pepsis presenta Miguel Zabá levantó la mano para integrar el tricolor Y cuando todo en la selección mexicana se vivía entre turbulencias Y con un marco poco alentador Javier el Vasco Aguirre hizo justicia al apostar por el mejor delantero mexicano en la liga Y convertirlo así en el hombre que llenara el enorme hueco que tiene la ofensiva tricolor Así que el nombre de Miguel Zabá apareció en la lista para conformar la selección Que enfrentaría a El Salvador y Trinidad de Tobago Sin embargo su momento apareció cuando arrancó la Copa de Oro 2009 Y en los duelos ante Nicaragua, Panamá y Guadalupe Miguel peleó por un lugar y convirtió una solitaria anotación ante Panamá Llegaron los cuartos de final y Haití se llevó dos dianas del nacido en Cancún, Quintana Roo Con ello México avanzó a la semifinal enfrentando a Costa Rica Y Zabá convirtió un gol más llegando a cuatro Aunque todos recordamos el penal que falló México alcanzó la final ante Estados Unidos y se encargó de borrarlos Con un contundente 5 por 0 Además de esa enorme alegría tuvimos el orgullo de ver a Miguel Zabá Conquistando el reconocimiento del goleador del torneo Y con ello su lugar para el 12 de agosto estaba reservado Ya que con entrega, coraje y goles El delantero monarca convenció al vasco Javier Aguirre Quien confía en él Obviamente contentísimo, primero que nada por haber ganado la copa de oro Que era importante para nosotros, para la afición, para el país Y lo otro, el goleo, bueno, hay circunstancias del esfuerzo del equipo Entonces, vengo muy contento, muy motivado Por lo tanto, el delantero de Monarcas Morelia seguramente verá acción el 12 de agosto ante Estados Unidos Y sin duda, será un hombre a seguir con la selección mexicana Y sin duda, será un hombre a seguir con la selección mexicana